Muchas gracias, doctor Carlos Medina, Procurador Delegado para Derechos Humanos. Yo quiero saludar muy especialmente a los representantes de la comunidad internacional que han sido además nuestros socios o partícipes, además de todas las batallas que hemos dado desde el Ministerio Público en estos cuatro años. Particularmente quiero saludar a Julieta Rivero, representante de la oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, a Ana Durán Salvatierra, jefe de la misión de la Organización Internacional de Migraciones, a Jessica Fayeta, representante residente del programa de Naciones Unidas en Colombia. Quiero enviarle un abrazo muy especial y el reconocimiento, la gratitud y la admiración de siempre a nuestros amigos que son hermanos de esta causa, particularmente Marino Córdoba, a quien se le trataba de otorgar un premio internacional a la vida y obra de este gran colombiano, uno de los grandes en la lucha por los derechos humanos, así como a Leirne Palacios, que nos va a acompañar también, también Premio Nacional de Derechos Humanos, de una persona que no solo se ha destacado por la defensa de los derechos, sino que ha vivido a fondo y ha convertido la lucha por los derechos humanos en su razón de vida. Yo quiero resaltar cómo 72 años es mucho y no es nada el tiempo. Uno piensa cómo funcionaba la humanidad antes de la proclamación, el 10 de diciembre de 1948, en lo que hoy constituye además la razón de ser del Estado, la razón de ser de las luchas constitucionales de tantos que han enmarcado además su vida y su razón de ser, su propósito de existencia alrededor de la defensa de los derechos humanos. Cómo en estos 72 años, si hay algo que ha venido sucediendo, es cómo se ha ido desprendiendo de la ideologización cualquier consideración relacionada con la defensa de los derechos humanos. Y eso lo digo porque al fin y al cabo, dentro del movimiento constitucional, tanto la incorporación de estas metas de defensa, de garantía, de promoción de derechos humanos, como la forma como el desarrollo, en todo el sentido de la palabra, el desarrollo político, económico y social, dependen de la garantía y de la promoción de los derechos humanos, son fenómenos relativamente nuevos. Yo recuerdo mucho un informe del PNUR a finales de los 90, que concluía básicamente que el desarrollo es un problema de derechos. Antes los derechos estaban un poco contemplados y casi que determinados por un conjunto de reflexiones de carácter jurídico. Eso ha evolucionado, por fortuna. Hoy en día no es un problema estrictamente jurídico, es un problema político, es un problema económico, es un problema social. Decía el Papa Pablo VI que el desarrollo es el nuevo nombre de la paz y no hay desarrollo, sino hay garantía de los derechos humanos. Y cómo en la evolución de los derechos de cuarta generación, el paso de la primera, la segunda, la tercera y la cuarta, marca hoy además los fines esenciales del Estado. Fines esenciales del Estado que coinciden. Hoy en día, ayer se celebraron 30 años de la elección de quienes fuimos constituyentes y quienes redactamos la Constitución de 1991. Eso yo quiero destacar, porque así como la premisa mayor de funcionamiento del Estado es la dignidad humana y la igualdad, es unos propósitos esenciales, el Estado social de derecho que proclaman la mayoría de nuestras constituciones se deriva precisamente de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y es la dignidad y es la igualdad lo que constituye el elemento esencial de toda la lucha del Estado por la búsqueda del bien común y por la defensa del interés público, que se confunde además con los propósitos de la Procuraduría General de la Nación. Yo quiero destacar además cómo es un momento para hacer una especie de balance del Estado de los derechos en virtud de lo que ha venido sucediendo en la pandemia y que ha afectado por supuesto no solo a Colombia, sino al mundo entero. Y que tampoco se ha dado, como muchos lo proclamaron en un primer momento, que llegó el virus para atacarnos a todos de igual forma. Eso no es cierto. Nos han ido atacando de diferente forma. Todos aquellos que hemos tenido oportunidades y que tenemos defensas, que están resguardando de alguna manera la garantía de nuestros derechos, nunca hemos sido tan afectados como han sido tan afectados las poblaciones más débiles y más vulnerables precisamente en países como el nuestro. Cómo la forma como el desempleo ataca derechos económicos y sociales, cómo el hambre, que es un derecho fundamental en términos de la alimentación, una carencia fundamental en términos de la garantía del derecho a la alimentación que tienen los ciudadanos, ha sido afectado primariamente a esos estratos sociales más desfavorecidos. De manera que, por hacer un gran balance de cómo la pandemia ha afectado los derechos esenciales de los colombianos y en general de quienes han sido lesionados precisamente por esas limitaciones que en muchos casos, en virtud de concentración del poder, se han dado por la vía de los poderes excepcionales. Pero no me quiero referir hoy a eso, me quiero referir a lo que representa hoy toda la doctrina y toda la aplicación práctica de la defensa de los derechos humanos en función de la construcción de la paz, de escenarios de reconciliación, de la recuperación económica y social que se requiere en este momento en Colombia y en muchos de nuestros países latinoamericanos que tienen como eje central precisamente la defensa de los derechos humanos. Y por eso nosotros desde el primer día de esta Procuraduría hemos insistido en que nuestra tarea hay que hacerla con la Constitución en la mano, porque de alguna manera esa Constitución, la columna vertebral, esa Constitución del 91 que cumple 30 años, muy poco en términos de tiempo, los alemanes dicen que las Constituciones se cuentan en décadas y llevamos solo tres, ha sido marcada necesariamente por esa prevalencia, por esa preponderancia de esa espina dorsal de nuestro documento constitucional, que son justamente la garantía y la defensa de los derechos fundamentales de los ciudadanos. Una tarea además muy difícil de cumplir, una tarea no imposible y que nos ha enseñado además, y este es un reconocimiento que yo quiero hacer hoy a la comunidad internacional, particularmente a la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos, a toda la representación de naciones subidas, a todas las representaciones diplomáticas, tanto europeas como en el caso de Estados Unidos y Canadá, el énfasis que le han puesto a lo que debe ser una política pública de derechos humanos articulada al más alto nivel y que represente la más importante prioridad del desarrollo en el caso colombiano. No únicamente para preservar la memoria histórica de un pasado que por supuesto debe ser irrepetible, que no podemos repetir, sino además por la necesidad de tratar de llegar a un punto en que nosotros descubramos qué es lo que tenemos que hacer para dejar de seguirnos matando por todo lo que suene eso, para proteger la vida de los colombianos, para arrancar de algo tan esencial que no tiene por qué generar mayores divergencias en un país en que está más fracturado que nunca. Mucha gente dice, ¿por qué no nos ponemos de acuerdo sobre algo tan esencial como la defensa del derecho a la vida? Como las posibilidades de defensa de la integridad física de las personas. Eso sería tan fácil, y sería tan fácil sobreponerlo a tanta división, a tanta polarización, a tanto extremismo que hay en Colombia en este momento, con el ánimo siempre, es ser todos aliados en la defensa de la vida, la dignidad, la paz y la reconciliación. Y aquí yo quiero destacar el rol que ha jugado Naciones Unidas en Colombia, siempre con esa bandera en alto, siempre en las situaciones más difíciles, acompañando esas circunstancias trágicas en que nos toca llegar a los terrenos, a esa Colombia profunda, a verificar de primera mano cómo seguimos lamentablemente en un desangre, por ejemplo, con las vidas de los líderes sociales. Y ahí he estado siempre Naciones Unidas, y he estado financiando estos esfuerzos. Yo quiero hacer un reconocimiento al Fondo Multidonante de Naciones Unidas. Muchas gracias a todos ustedes por estar siempre ahí. A la Organización Internacional de Migraciones, doctora Ana Durán, en estos últimos meses en que tanta confusión crea el tema de la inmigración, con ustedes y que hemos orientado los propósitos del Ministerio Público hacia lo correcto en la defensa de los derechos, precisamente de los pueblos migrantes. Porque al fin y al cabo, ahí es donde se configuran también las gravísimas violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario. El año 2017, comenzando nuestra gestión, creamos la Delegada para la Defensa de los Derechos Humanos, combinando tanto la función preventiva como la función de carácter disciplinario para garantizar, precisamente, de manera efectiva, todo lo que representa la defensa de los derechos humanos en los dos campos, que son las funciones propias, la misión de la Procuraduría. Y hemos tratado de obrar con los más altos estándares, precisamente, en el cumplimiento de esas funciones. Funciones, además, que tienen que ver, repito, con postulados constitucionales esenciales. Desde el año 2017 hasta la fecha, por ejemplo, la Procuraduría Delegada de Derechos Humanos, eso lo puede contar después del doctor Carlos Medina, ha proferido más de 62 fallos disciplinarios, sancionando a más de 200 servidores públicos por graves violaciones a los derechos humanos e infracciones al VIH. Eso es bueno mencionarlo, porque, además, hace dos años, en un 10 de diciembre, anunciamos la posición de la Procuraduría en materia de imprescriptibilidad de la acción disciplinaria en materia de violaciones de derechos humanos y del derecho internacional humanitario, simplemente aplicando el control de convencionalidad, particularmente de la Convención Americana de Derechos Humanos, para inaplicar una normativa que imponía un término prescriptivo para adelantar la acción disciplinaria por violaciones a normas de derechos humanos y del derecho internacional humanitario. Esto nos ha llevado a ser postulados por la Corporación para la Excelencia de la Justicia a uno de los premios de la excelencia judicial que serán adjudicados y anunciados el próximo 14 de diciembre. Todo lo que hemos logrado desde el eje preventivo, porque aquí las acciones del Ministerio Público, y aquí debo destacar la acción de la defensoría del pueblo, quiero saludar al defensor del pueblo, al vice-defensor que entiendo nos va a acompañar hoy también, precisamente por todas esas batallas que hemos dado conjuntamente con Naciones Unidas, con los embajadores europeos, en la defensa de los derechos de los líderes sociales. Es como si se hubiera ensañado la realidad reciente de Colombia con las vidas del liderazgo social, seguramente porque están viendo que hay un germen de transformación social del país que muchos no quieren en este momento, como el acompañamiento en términos de garantías, por ejemplo, la protesta pacífica a la justicia restaurativa, en el caso particular de la Justicia Especial para la Paz, ya la doctora Mónica Cifuentes les contará a lo largo de esta jornada cuáles han sido nuestras alianzas con la comunidad internacional. Y la lucha contra la xenofobia en el caso de la Organización Internacional de Migraciones. ¿Cómo? Esto es un motivo adicional de agradecimiento. Expedimos la Directiva 2 de 2017, recién llegados a la Procuraduría, en un proceso de construcción colectiva con los líderes sociales. Aquí nuestra gratitud de nuevo a personas como Marino Córdoba, a Afrodes, a Francia Márquez, a todas las organizaciones. No terminaría mencionando todos los que hicieron parte de esta directiva que fue novedosa y que fue inédita porque por primera vez se construyó conjuntamente, no en un escenario unilateral que le estaba impuniendo condiciones, sino conjuntamente con los líderes sociales que estaban sufriendo y continúan lamentablemente sufriendo de amenazas civiles, asesinatos a lo largo del territorio nacional. Y cómo en materia de estigmatización asumimos ese reto que está clarísimo en esa Directiva 02 del año 2017. A raíz de eso se crearon las Mesas por la Vida, que llevamos 10 Mesas por la Vida, seguramente cerraremos con la última en el mes de enero antes de despedirnos de la Procuraduría General de la Nación. La campaña Lidera la Vida que organizamos con la Agencia de Desarrollo Internacional de los Estados Unidos, todo eso que han servido como muros de contención desde el punto de vista de lo que pasa en los territorios, que es lo que nos sigue teniendo muy preocupados. Cómo buscar escenarios de diálogo en donde en todas estas mesas y en la campaña Lidera la Vida hemos convocado a las autoridades nacionales, departamentales y municipales dentro de las limitaciones que tiene el Ministerio Público, porque como ustedes saben, nosotros ni administramos, ni gobernamos, ni simplemente controlamos, monitoreamos, alertamos en relación con las violaciones de derechos humanos. Y yo creo que todos estos espacios preventivos han permitido diagnósticos sobre la gravísima situación de los líderes sociales, han impedido que seguramente se cometan más estas atrocidades contra el liderazgo social de Colombia, pero es mucho más lo que tenemos que hacer en compromisos del gobierno nacional, departamental y municipal, además para resolver las causas estructurales de la violencia en los territorios. Que tienen que ver, y eso ya es un lugar común decirlo, que tienen que ver con la presencia de los grupos criminales, con los desafíos en la implementación del acuerdo de paz, independientemente de que uno esté en acuerdo o en desacuerdo o lo esté apoyando, combatiendo, los acuerdos de paz de alguna manera señalarán un camino en donde hay una voz, particularmente, por ejemplo, para las poblaciones étnicas, ese capítulo de que está todavía en deuda, precisamente con todos aquellos pueblos que han sufrido, lo decíamos recientemente, casi en un 60% la violencia en materia de liderazgo social, los temas de restitución de tierras, los problemas con la sustitución de cultivos, obviamente por la presencia de grupos de narcotraficantes, es decir, aquí no hay una sola causa, sino es una multiplicidad de causas que exigen la presencia de la oferta social del Estado, que exigen la presencia de la fuerza pública, de la justicia, del acceso a la justicia, que es una de las grandes carencias que se están viendo en los territorios. Hemos entregado, por ejemplo, a la JEP un informe sobre todas las acciones adelantadas por la Procuraduría desde 1990 con ocasión del conflicto armado y hemos creado con la Defensoría del Pueblo, y eso quiero destacarlo, una Comisión Nacional del Ministerio Público para el seguimiento de la respuesta rápida de las alertas tempranas. Todos sabemos la importancia que tienen las alertas tempranas, ese mecanismo en donde tiene que actuar de manera consistente e inmediata el Ministerio Público y por supuesto que lo hemos hecho. Estamos en este momento discutiendo, por ejemplo, en el marco del Plan Decenal del Ministerio Público, empujado además por el Instituto de Estudios del Ministerio Público, la posibilidad de digitalización con el ánimo de que esas alertas no solo se notifiquen de manera inmediata, sino que efectivamente lleguen a las autoridades del gobierno en los tres niveles a actuar de manera inmediata, instantánea para proteger las vidas de los líderes sociales. Lamentablemente seguimos en escenarios donde se dice aquí se les advirtió, aquí se les dio, aquí hubo una alerta temprana hace tantos meses y no se actuó. Entonces aquí es donde es tan importante todo ese trabajo con la comunidad internacional. Esto es un día de fiesta para Naciones Unidas y yo creo que es un día de reconocimiento de parte de nosotros como autoridades locales a todo el rol que ha cumplido todo el sistema multilateral en la defensa de los derechos humanos convirtiéndolo en un propósito esencial del Estado y de la acción pública. En el cabo con ese fondo multidonante lo que hemos hecho es tratar de trabajar por el sostenimiento de la paz, de la reconciliación. Hemos venido adelantando ese proyecto llamado satisfacción de los derechos de las víctimas a la verdad, a justicia, a reparación y no repetición. A esa deuda con nueve millones de colombianos que sigue casi intacta lamentablemente después de tanto tiempo que nos tocó prorrogar la ley de víctimas y seguramente nos tomarán muchos puntos como debe ser de la planeación y del presupuesto nacional en las próximas décadas. Por eso con las delegadas ante la JEP con las delegadas del Acuerdo de Paz de Derechos Humanos con la delegada de Asuntos Étnicos hemos tratado de contribuir de la mano siempre de la cooperación internacional a incrementar por ejemplo el acceso a la justicia de las víctimas en el territorio. Ahí tenemos ese proyecto que fue resultado de la más importante consulta ciudadana en materia de justicia y de necesidades jurídicas insatisfechas que se ha hecho en Colombia en la historia y que está para segundo debate en el Congreso de la República. Proyecto sin ambiciones, proyecto que busca únicamente poner el foco sobre la justicia local, territorial, sobre fortalecer los mecanismos de acceso que no tienen los ribetes ni de ley estatutaria ni de ley orgánica precisamente para que ojalá se pueda aprobar fácilmente en el Congreso de la República. Que permite además no solo los propósitos de acceso a la justicia sino de satisfacer también el derecho a la verdad mediante la preservación de toda esa memoria histórica y el seguimiento por supuesto a las alertas tempranas de la Defensoría para la protección de los líderes porque el cine y el caos uno dice que el desarrollo es un problema de derechos el problema de las garantías de derechos es un problema de justicia. Si ustedes miran las grandes reformas del Estado del último siglo en Colombia todas han tenido que ver con el buscar el perfeccionamiento la eficiencia la imparcialidad la independencia del sistema de justicia y ahí seguimos precisamente. Finalmente yo les diría que todos estos componentes todo este trabajo conjunto con la cooperación internacional es al final o la continuación de un proyecto que nos ha permitido definir también desde el punto de vista disciplinario cuál debe ser el papel de la Procuraduría en el conflicto armado. Ya les he dicho qué tipo de acciones se han desempeñado antes de irnos dejaremos también otras acciones disciplinarias iniciadas todo el fenómeno de la imprescriptibilidad que por supuesto se tiene que cumplir pero sobre todo en materia de los derechos de las víctimas en la forma como tenemos que contribuir a identificar y caracterizar a las víctimas a partir de las acciones en términos de la historia de la Procuraduría General de la Nación. Yo quiero agradecer también a nuestra delegada de la JEPA la forma como hemos evolucionado con nuestra delegada de derechos humanos y de seguimiento de los acuerdos de paz en informática en virtualidad en un software por ejemplo que en este momento nos ayuda a complementar los sistemas de información para identificar precisamente a las víctimas y a todos los invitados en estos miles de expedientes que en este momento están en la justicia transicional. Ahí sí que nos sirve la herramienta de la digitalización para entregar la totalidad de esos procesos a la JEP y a disposición del sistema entero de justicia. En conclusión creo que mejores aliados en esta estrategia de reconstrucción de la verdad no hemos tenido nosotros y de nuevo un agradecimiento en la cooperación internacional. Uno casi que puede decir que lo que está en este momento vigente en términos del acuerdo de paz lo está precisamente por el compromiso de la comunidad internacional en la defensa de los propósitos de la paz. Pósito General puesto de la implementación de los acuerdos en los particulares. Al fin y al cabo nos han ayudado al fortalecimiento de las capacidades internas. La Procuraduría que estamos entregando el próximo 15 de enero tiene un compromiso absoluto con la defensa de los derechos humanos en todos los campos. Hemos dicho como el lema además que es garantizando derechos como transformamos vidas en Colombia y eso lo hemos cumplido a rajatabla y lo hemos hecho repito también con la Defensoría al crear esa Comisión Nacional del Ministerio Público de Seguimiento a las Alertas Tempranas como el objeto esencial de estas dos entidades que según lo definió la Constitución del 99 hacen parte de un todo indisoluble que es el Ministerio Público en Colombia y que en este momento tiene como tarea esencial la defensa de los líderes sociales y de los defensores de derechos humanos. Eso además reflejado en las comisiones regionales del Ministerio Público para el seguimiento de las alertas tempranas. Un mensaje final estos esfuerzos todos han sido insuficientes hasta el momento para garantizar la protección de la vida de nuestros sociales y de nuestros defensores de derechos humanos. Pero estos esfuerzos no pueden parar acá y tenemos que dejar repito como lo estamos haciendo de parte de esta gestión que termina el próximo 16 de enero la bandera en alto por la defensa de los derechos humanos. Esta es una tarea no solo permanente sino la tarea más importante que tiene que desempeñar el Ministerio Público en los años que siguen. Tiene que ser la columna vertebral ya lo he dicho de la construcción de la paz. Tiene que ser la columna vertebral del desarrollo económico. La defensa de los derechos políticos en una primera instancia de los derechos económicos y sociales de los derechos colectivos como el derecho a un ambiente sano han constituido la esencia de esta labor de esta Procuraduría General de la Nación porque en última se trata de conquistar el progreso. El progreso se conquista en primer lugar respetando la dignidad humana dando la igualdad y defendiendo desde siempre lo que es el gran orgullo de la Constitución del 91 que es todo ese título de defensa de los derechos fundamentales de los ciudadanos. Este es el más grande desafío además de la política interna de Colombia es el reclamo que desde ya desde la política externa desde los organismos internacionales y miren ustedes lo que ha venido sucediendo de reclamos que se hacen por gobiernos extranjeros al cumplimiento de los acuerdos de paz y a la garantía de los derechos fundamentales de los colombianos. Luego hay una ruta a seguir que esperamos continúe la nueva administración de la Procuraduría sabemos que en la defensividad del pueblo tenemos un gran aliado y le pedimos a la comunidad internacional que siga más actuante que nunca acompañándonos en este esfuerzo. Un abrazo y muchos éxitos en esta jornada.